Hola amigos, nuevamente tu brujo Marcos de León, el único brujo latinoamericano, colombiano, que está manipulando brujería real, en tiempo real y garantizada. Trabajos vudú, brujería africana, magia negra, blanca, roja. Vudú garantizado, con siete entierros y el procedimiento. Usted lo pondrá a comer mierda. Ahora, usted mujer, pondrá a ese hombre a que le lamba los pies, le pida perdón de rodillas. Ustedes, hombres, a eso, a esas mujeres, esa rebeldía la va a poner ahí, a que usted barre y trapie con ellas. Miren mis videos en mis redes sociales, encuentran la información mía, mis números telefónicos, llámeme, 30 segundos. Escríbame a los whatsapps, en los dos números míos tengo whatsapps. Escríbame, expóngame el problema y verá que yo lo vea la solución real, real. Porque con tu brujo Marcos de León no juega con tus sentimientos, no juega con tus sueños. Porque yo estoy capacitado para cambiar la vida. Así sea poder sobrenaturar, pero no, no le van a tumbar nada. Porque los trabajos míos son garantizados. 100% manipulación en tiempo real. Con fotos y videos les muestro los resultados en poco tiempo. Tu brujo Marcos de León te aleja. Soy chamal esperitista. Soy el brujo más reconocido por manejar en tiempo real la brujería. Porque esos son los mecanismos, las alternativas que le doy a usted. Soy tu brujo Marcos de León, la solución a tus problemas en el amor, la pasión y el sexo. Deja el miedo y cambia tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!